¿Por qué te presentas a la Prueba Luz? Porque... debo tres meses de alquiler y dos de clase de canto. Y porque igual valgo. En esto, o eres número uno o no eres nadie. Cuando tenía ocho años me escapé. Fue la noche en que se marchó mi madre. ¿Y por qué te escapaste? Para encontrar a un príncipe hay que follarse a muchos sapos. Pues me dijiste que te casarías conmigo. A los trece de años. ¿Y qué? Pues yo no. Yo cuando llegue él sabré que es él. Mira que me gusta poco que andes con esa chica. Por muy bien que cantes jamás nos van a escuchar. Si no quieres sufrir es mejor que la dejes en paz. Tú sabes lo que pasó aquella noche. Luz tiene que irse a Madrid y yo con ella. ¿Y ahora qué le decimos a tu padre que ya tuvo? Un día comprendes que tus sueños son eso. ¡Corre! Sueños. Los trailers, visita mi canal. Por el tejado, salgo, salgo a la luz. Por el tejado, salgo, salgo. La veleta indica el norte, la veleta indica el sur. Por el tejado, salgo, salgo a la luz.